El premio Ismael Valdés Valdés Ha usado sus estudios, esto es, en las universidades de Chile, la SACIENZA de Roma y Pompeo Fabra. Es miembro del Comité Organizador del World Shock Internacional en Recuperación de Información con Adversario, el WEB, que se ha desarrollado en 2007 en Canadá y que lo hará en 2008 en el mes de abril en Pekín, y también de la competencia sobre detección del WEB SPAN Challenge. Es también socio de NUTENBER, esto es, lo que ellos denominan el nuevo Gutenberg, y son en su propia definición, un proyecto que investiga para el desarrollo de una tecnología que permita optimizar el manejo de contenidos intermediares. Finalmente, desde 2006, es investigador de Yahoo Research en Barcelona. Ha publicado numerosos artículos en periódicos y revistas especializadas y pronunciado numerosas conferencias en los ámbitos de su especialización, que se centran en la WEB, WEB SPAN, WEB CALLING, CARACTERIZACIÓN DE LA WEB, ANÁLISIS DE ENLACES Y RANES. Precisamente sobre análisis de enlaces versará la ponencia que nos ofrece hoy en esta Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, y que ha titulado Aplicaciones del análisis de enlaces a la recuperación de información y la WEB. Doctor Carlos Castillo, bienvenido. Una vez más, muchísimas gracias por su presencia entre nosotros, y es suyo en el micrófono. Buenos días. ¿Se escucha? Vale. Tengo 167 slides para una hora veinte. Así que lo que voy a hacer es concentrarme en algunos aspectos solamente. El resto de las transparencias se las voy a dejar en el sitio web seguramente del semiario. El tema de la charla, el tema principal, el tema de la primera mitad, es análisis de enlaces para recuperación de información en la WEB. Y la segunda mitad de la charla es una aplicación a la detección de engaño o páginas de spam en Internet. Esto, gran parte de lo que voy a presentar es trabajo conjunto con Ricardo Gaeja-Yate, que fue mi supervisor de tesis de doctorado y ahora es mi jefe. De varias afiliaciones incluyendo la Universidad de Roma de la Sapienza, el C&R de Pisa y la Universidad de Milano. Cuando uno tiene un martillo, todo parece un grafo. Cuando uno comienza a estudiar análisis de enlaces, comienza a modelar prácticamente cualquier fenómeno relacionado con la WEB como enlaces. Por ejemplo, si uno examina un registro de consultas de usuarios sobre un buscador, uno termina modelando ese registro de consultas como un grafo, un grafo bipartito, en el cual en el lado izquierdo hay consultas, en el lado derecho hay páginas y hay un enlace entre dos nodos de un grafo cada vez que una persona consulta algo y hace clic en la página correspondiente. Eso en oposición a mirar el registro de consultas como simplemente una serie de tiempos. En general uno, cuando comienza a estudiar análisis de enlaces, ve cualquier fenómeno como si fuera algo relacionado con enlaces. Ahora, en la WEB existen algunas hipótesis que se hacen antes de comenzar el trabajo. Tal vez la hipótesis más importante es el hecho de que los enlaces entre páginas en la WEB no se colocan al azar. Estos enlaces normalmente representan alguna de estas dos elementos. Uno es la hipótesis de localidad tópica, o sea que elementos que están enlazados tienden a ser más frecuentemente del mismo tema. Y la hipótesis de que un link significa un voto positivo, en el sentido de que cuando una página apunta a otra está diciendo incondicionalmente algo positivo sobre la otra página, que no es cierto en general. Ahora, respecto a la primera hipótesis, esta hipótesis de la localidad tópica, la observación principal es que si uno toma un par de páginas al azar y mide cuál es la similaridad de estas páginas, y en el fondo muestra un conjunto de pares de páginas al azar, y por otra parte uno hace un muestreo de páginas que estén conectadas entre sí, y luego mide el promedio de similaridad en un conjunto y en el otro, lo que encuentra es que en el conjunto en que uno muestra pares de páginas al azar, la similaridad entre estas páginas es menor, en promedio, que la similaridad de las páginas en el conjunto donde uno muestra solamente páginas que estén conectadas. Esa es una observación que se hizo Davidson en el año 2000. Ahora, este experimento se puede repetir, uno puede tomar una página y luego seguir un enlace hacia adelante, y medir la similaridad del texto entre estas dos páginas. Ayer hubo una ponencia sobre el modelo vectorial, esta similaridad puede estar definida, por ejemplo, usando el modelo vectorial. Y uno obtiene este gráfico que en el fondo muestra directamente lo que la hipótesis de localidad tópica, ilustra directamente la hipótesis de localidad tópica. Si uno tiene, o está a un clic de distancia de una página, tiene una cierta similaridad, y conforme uno sigue estos enlaces, se aparta del tema inicial, y la similaridad con la página inicial disminuye. Y estos son garras de error. Estos son datos de un conjunto de páginas web del Reino Unido, del 2006. Pero uno puede, este experimento se ha repetido independientemente en varios conjuntos de la web, y el resultado es bastante consistente. Conforme uno se aleja de la página inicial, tiene menos similaridad, y si uno finalmente toma simplemente páginas al azar, la similaridad tiende a ser baja. Ahora, existen varios tipos de similaridad de páginas en la web. Uno es simplemente esta cosa que se llama la distancia de enlaces, o la gente que le llama la distancia georésica, porque es la distancia más corta que hay entre dos páginas. Dado que, conforme uno se aleja, la similaridad de texto se hace más pequeña, uno puede simplemente usar la distancia entre enlaces, como si fuera esa la similaridad entre las páginas. Y también, y me imagino que acá es mucho más comprensible esta idea, la similaridad entre páginas también se puede venir usando métricas como opositación. En este caso, estas dos páginas se consideran similares, puesto que cada vez que alguien cita a estas dos páginas, cita también a estas otras dos páginas, por ejemplo. Y el converso de esto también existe, que es la... el acoplamiento bibliográfico, que es lo contrario, que es decir que dos páginas son similares, si es que normalmente apuntan a las mismas páginas. Ahora, en ambos casos se pueden establecer generalizaciones. Por ejemplo, de la citación, uno podría establecer una generalización diciendo que, si tenemos una página, que referencia a dos páginas, que luego cada una de ellas referencia a una página distinta, existe una cierta similaridad entre las páginas que están al final de este árbol. En otras palabras, el hecho de que dos páginas estén relacionadas por opositación se puede generalizar, y uno puede decir que en realidad no es que estén... no son similares por el hecho de que sean directamente apuntadas por dos páginas, sino que también uno puede considerar que son similares porque estén apuntadas indirectamente por muchas páginas. o, dicho de otra manera, que tengan ancestros en común. Esta parte, en concitación, es simplemente decir, preguntarse si los padres son los mismos, y uno podría hacer una medida un poco más general y preguntarse si los ancestros son los mismos. Eso se llama... hay un artículo sobre esto que se llama SimRank y que habla sobre esta medida de similaridad generalizada. Ahora, sobre... Eso respecto a la hipótesis de que... de localidad tópica. Ahora viene la hipótesis de que un enlace es un voto. Desde el año 98, el autor habló sobre el hecho de que un link podía ser asumido, un enlace entre dos páginas podría ser supuesto como un voto positivo. Pero eso no es cierto en general. Si uno piensa en citaciones bibliográficas, un enlace puede representar mucho más que un voto positivo. Un enlace puede representar, por ejemplo, desacuerdo. También referencia... Si Rajoy menciona a Zapatero en un periódico, no lo está citando, entregándole un voto positivo, está expresando un desacuerdo con su opinión. Y puede ser que lo mencione cientos de veces, y en todas las cien veces va a ser respecto a... no va a ser una opinión positiva. Y eso es lo mismo que ocurre en los enlaces en la web. Uno puede asumir que en general representan opiniones positivas, pero en casos particulares puede no representarlo. Otra cosa es que hay citaciones... Autocitaciones, autoreferencias, por varios motivos, pero son muy frecuentes. Uno es el fan más importante del trabajo de uno mismo, así que normalmente uno termina citando el trabajo de uno mismo. Nepotismo, en el sentido de una persona cita a... Se crean grupos de citaciones recíprocas. Esto se llama clubes de admiración mutua. Y... Citaciones... Y hay ciertos documentos que son metodológicos, que simplemente... Que no son tan importantes en el sentido del contenido que tienen, sino que simplemente establecen un método o una anotación, y que tienden a adquirir muchas citas. Citas. Ahora, más aún, hay otros problemas con la... con la hipótesis de que un enlace represente un voto, que son el hecho de que, por ejemplo, el número de enlaces representa cantidad, y no representa calidad. En la communication del ACM, hace unos pocos meses, hubo un artículo que resultó ser muy influyente, en el cual alguien hablaba acerca de... el conteo de papers como una medida de producción científica, que se utiliza en muchas universidades. Y... Y hablando precisamente de las... deficiencias que esto tiene respecto a que solo considera la cantidad y no la calidad. Las situaciones son frecuentes. Hay algunos tópicos en los cuales hay más enlaces, y eso depende también de la cantidad de información que haya sobre el tópico. Por ejemplo, si piensas en la web en el 98, 96, digamos que el 90% de la información que había, era respecto a temas de computación, o de informática. Y, con el tiempo, gente que no era del área de la computación, empezó a escribir sobre sus intereses. ¿Por qué en la Wikipedia, las páginas sobre Star Trek son miles, o decenas de miles? Es simplemente porque representa un interés de cierta gente que tiene habilidad con la computación, y que tiene una... está muy representada en la Wikipedia. Por lo tanto, si uno solamente cuenta enlaces, el problema que tiene es que no puede comparar tópicos distintos. Porque en algunos tópicos hay más productividad y hay más enlaces. No porque el tópico sea más importante, simplemente porque refleja un interés del momento. Más aún, el problema de las citaciones en la web también, es que las citas van desde un documento más nuevo, o uno más antiguo. Eso significa que el documento, solo por el hecho de estar en la web, con el tiempo, parásicamente, va ganando citaciones. Eso quiere decir que un documento nuevo, por importante que sea, tendrá siempre un conteo de citaciones, un conteo de referencias, que va a ser mucho más pequeño que el que tenga un documento antiguo, aun cuando ambos sean de la misma calidad, o incluso si el documento antiguo es de menor calidad intrínseca, que el documento nuevo. De hecho, hay un sesgo, un sesgo notable en la web, respecto al número de enlaces entrantes y la edad de las páginas. Y por cierto, en un paper, y en una página web, muchas de las citaciones son irrelevantes. Por ejemplo, pueden pensar en una página, hay típicamente un enlace hacia la empresa que diseñó la página, que es irrelevante desde el punto de vista del tema de la página. A pesar de eso, ambas hipótesis, la hipótesis de localidad tópica y la hipótesis de que un enlace es un voto, se usan en la web. Ahora, podría empezar en una analogía con la economía. En economía, uno habla de que hay muchos compradores y vendedores, que los costos de transacción son cero, que hay información perfecta, tres cosas que son absolutamente falsas, pero que se utilizan como modelo de la realidad porque dan resultados y porque en general se pueden asumir como ciertas circunstancias. Hay ciertos, en economía, hay ciertos mercados en los cuales esta hipótesis se cumple bastante bien y hay otros mercados en los cuales esta hipótesis simplemente no son cierta. Y el cuidado que tiene el economista es en el hecho de que cuando aplica el cuidado que tienen algunos economistas es el hecho de examinar el mercado particular que están mirando y ver si estas hipótesis se cumplen o no. Lo mismo en nuestro caso en el estudio de análisis de enlaces de la web es examinar si en la comunidad que estamos mirando estas hipótesis de localidad tóptica y de un enlace, sus votos se cumplen y hasta qué punto se cumplen. Ahora, un grafo de la web es una cosa compleja y examinarlo requiere normalmente hacer abstracciones que miran a un cierto aspecto del grafo en cada momento. En general, uno podría hablar de tres niveles en los cuales se hace el análisis de enlaces. Uno es un nivel macroscópico que tiene que ver con la estructura general del grafo. Otro es un nivel microscópico en el cual se examinan las propiedades estadísticas de nodos particulares dentro del grafo. Y el otro podría llamarse un nivel macroscópico en el cual se examina para cada nodo del grafo, para cada página en la web. Se examina cuál es la vecindad de esta página. Las páginas que están cerca, digamos, a cuatro o cinco enlaces de distancia. Digamos, a una distancia que es mucho menor que el diámetro completo del grafo. A nivel macroscópico, tal vez esta imagen la mostró Ricardo ayer. Seguramente sí. Está esto del modelo de formata de pajarito. ¿Cómo se llama? Pajarito. De la web. Que es que si uno examina las componentes fuertemente con esas de la web, eso quiere decir conjuntos de páginas en los cuales se cumple que uno puede llegar de una página cualquiera a una página cualquiera siguiendo enlaces y reflejando la dirección, lo que se encuentra es que hay una componente fuertemente conexa que es muy grande y existen otras componentes que están conectadas a ella. Si lo visteis ayer, entonces no lo repetiré hoy. Uno puede, a este nivel macroscópico, pensar que también hay ciertas páginas que se mueven de una componente a otra y uno puede medir en qué proporción estas páginas se mueven. Tal vez lo más relevante de esta figura es pensar en la historia que sigue una página web desde que es creada. Una página web aparece aislada y luego se integra al resto de las páginas eventualmente, enlazando hacia algunas páginas que son importantes y cuando llega a su madurez, esta página ya forma parte de este núcleo central y es enlazada y enlaza a otras páginas que pertenezcan a este núcleo central. Ahora existen otros modelos macroscópicos de la web. Este en realidad es motivado por la conexión entre routers en internet. Tiene más que ver con la lógica de la conexión de los cables y de la información más que de la web. Y es este modelo de Medusa que representa a la web como una cosa que tiene una zona muy conectada al centro y luego anillos concéntricos de cosas que están menos conectadas. Y finalmente estas cosas que son como tentáculos, como apéndices, que lo que son son sitios muy profundos pero que no tienen enlaces con los otros sitios. Uno podría pensar que un sitio de estos puede ser el catálogo de productos de una tienda. Si uno va a entrar al corte inglés y empieza a examinar enlaces, uno puede encontrar millones de páginas hacia adentro, una por cada producto y nunca va a encontrar un enlace hacia otros de estos sitios. O raramente encontrar un enlace hacia otros de esos sitios. Eso es el modelo de Medusa. Ahora, a nivel microscópico, que es también lo más fácil de medir, uno puede hacer un estudio del grado de las páginas. El grado de las páginas es el número de enlaces que tiene. Olvidémonos de la dirección de los enlaces. Si uno solamente cuenta el grado de las páginas, se encuentra rápidamente que aparece una figura así. Esto está en escala logarítmica en ambos ejes. Uno tiene el grado en escala logarítmica y la probabilidad de que el grado sea de eso también en escala logarítmica. Y se puede entender mirando del lado izquierdo pensando que si hay seis páginas con un enlace, hay tres páginas con dos enlaces y hay una página con nueve enlaces. Eso es una distribución muy cercana en la cual hay unos pocos que tienen la gran mayoría de los enlaces y hay muchos que tienen muy pocos. Una también puede ser una distribución de Pareto y se ve visualmente se puede ver al hacer un gráfico el papel log-log del número de enlaces y la frecuencia. Esto ha sido observado por Balabasi y otros y en el fondo uno puede hacer una distinción entre lo que podría ser una red al azar una red aleatoria y una red libre de escala que es este tipo de red en el cual hay un nodo que tiene una gran cantidad de enlaces y muchos nodos que tienen muy pocos. En una red aleatoria por ejemplo en este caso hay la misma cantidad de nodos aquí y acá y hay la misma cantidad de enlaces también hay 32 nodos y 32 arcos en cada una y lo que se observa es que en el caso de la red libre de escala existen algunos nodos particulares que atraen una gran cantidad de enlaces comparados con los otros. Mientras que en una red al azar el grado de los nodos está muy cerca del promedio existe un promedio de enlaces por nodos en una red libre de escala no hay un promedio sino que más bien hay algunos pocos elementos que tienen muchos enlaces y muchos que tienen hay muchas otras redes que son libres de escala esto se ha estudiado y estas redes no son necesariamente algo interesante es que muchas de las redes que son libres de escala son resultado de fenómenos biológicos o sociales y no de creaciones humanas por ejemplo la red de interacciones de proteínas muestra que hay ciertas proteínas que están presentes en muchísimas más reacciones que otras si uno las conecta por arcos cada vez que las dos ocurren en una reacción química que ocurre en un organismo vivo de ahí esta observación de Barabasi que es que aun cuando la web ha sido completamente diseñado por humanos se parece más a un organismo biológico que a un un reloj suizo o que a una máquina si uno mira lo interesante de hacer estudios a nivel microscópico es que uno lo puede hacer sobre segmentos de la web y cada segmento que tome tiene las mismas características que el total es como una propiedad tractal de la web en términos de la distribución de enlaces por ejemplo en este caso hay un un estudio sobre Grecia uno sobre Chile uno sobre España uno sobre Corea países diversos y lo que uno observa es incluso uno puede comparar más países 8 países 10 países y lo que se encuentra es que en cada una de las redes de un país esta red libre ocurre una red libre de escala y la distribución del grado es más o menos la misma en cualquier muestra que se haga uno puede también segmentar por tema por ejemplo hacer una búsqueda en la web sobre coches luego tomar todas las páginas que tengan que ver con coches hacer el grafo parcial que representan esas páginas medir el grado y lo que obtiene es la misma figura se ha hecho el experimento con temas con países con rasgos de direcciones IP en el fondo casi cualquier segmento de un estudio de la web se ve igual y lo interesante es que acá hay varios órdenes de magnitud o sea acá hay páginas con un enlace con 10 con 100 con 1000 con 10.000 y aun cuando el orden de magnitud cambia el fenómeno se sigue observando que es algo notable ahora a nivel mesoscópico uno hace esta figura que se llama el el dibujo de saltos que cuenta para cada distancia de una página cuantas páginas nuevas aparecen por ejemplo partiendo de este nodo hay 4 nodos alrededor a distancia 1 6 nodos a distancia 2 y luego al aumentar la distancia el número de nodos aumenta ahora el aumento al principio es exponencial es muy rápido pueden pensar a cuanta gente conocen cada uno de ustedes cada uno de vosotros y luego cuanta gente conocen ellos y lo que va a pasar es que al principio esto aumenta muy rápido y después uno llega al límite en este caso del mundo y en este caso al límite de la web y cuando uno empieza a encontrar el borde de esto empieza a disminuir el número de elementos nuevos que encuentra hasta que el último elemento que encuentra era precisamente el que estaba al otro extremo del mundo al otro extremo de la web algo que estaba muy lejos y que aparece acá ahora este grafo esto está dibujado a mano si uno lo hace con datos si uno hace una observación empírica lo que obtiene es que también para distintos conjuntos de páginas por ejemplo este es una muestra de 18 millones de páginas esta es una muestra de 800.000 páginas es mucho menos que eso y lo que observa es un comportamiento en el cual al principio crece muy rápido el número de nuevos vecinos y luego comienza a disminuir a partir de un cierto punto lo mismo acá lo mismo acá y acá cuando el grafo es muy pequeño este fenómeno ocurre muy rápido porque un grafo pequeño tiene además un diámetro muy pequeño o sea rápidamente uno en unos pocos saltos encuentra casi toda la población y luego comienza a encontrar solamente a los individuos que estaban muy alejados para resumir esta parte de niveles de análisis de enlaces les repito esta idea de que la web se puede observar a nivel macroscópico todo en general a nivel mesoscópico mediante observar la vecindad de cada página y a nivel microscópico al analizar la distribución del grafo en orden histórico esto fue primero esto después y esto después ahora uno podría pensar en cómo se cómo se crea una red que tenga estas características y hay varios modelos de creación de la web tal vez el modelo más popular es este que se llama preferential attachment o lo que sea la traducción de eso y que lo que significa es que cada nodo imaginen la red en un momento dado cuando aparece un nuevo elemento en la web creamos una página hoy ¿a qué páginas vamos a apuntar? muy probablemente va a ser a páginas que ya sean populares dentro de la web no vamos si acabamos de crear una página y vamos a poner el primer enlace de esta página es raro que lo pongamos a una página que sea desconocida y que esté muy al fondo de la lista de prioridades lo más probable es que este nuevo enlace lo pongamos hacia una página de las que ya son famosas ahora si cada nueva página tiende a tener una preferencia por páginas que ya tienen un alto grado de enlaces en el tiempo los que comenzaron muy bien al final van a estar mucho mejor los que eran los que eran ricos al principio al final van a ser mucho más ricos porque recibieron el hecho de haber tenido una abundancia de links al principio les permite tener acceso a recibir más links en el futuro más enlaces en el futuro hay un experimento muy interesante sobre eso que se hizo el año pasado y se hizo lo siguiente se buscaron 20 canciones de bandas nuevas que eran relativamente desconocidas y se le presentaron a la gente se le presentaron a varios grupos de personas a algunos grupos lo que se hacía era mostrarles las canciones en cualquier orden y ofrecerles que les iban a regalar una de las canciones la que quisieran uno podía escuchar los primeros 30 segundos de cada canción y después bajar el mp3 de una de las canciones por lo tanto uno tendía a buscar una que fuera buena y bajarla al mostrar la lista en distintos órdenes a mucha gente uno hacia el final comienza a ver una cierta tendencia y descubre que hay ciertas canciones que son intrínsecamente mejores que las otras que sin importar el orden en que uno las ponga por el tiempo terminan siendo la canción más descargada o sea hay una no es un tema subjetivo pero es un tema subjetivo sobre una población en que todos somos humanos y tenemos más o menos lo mismo unas preferencias que están más o menos alineadas entonces existe una capa de canciones que uno descarga más frecuentemente ahora a continuación se repitió el experimento pero de la siguiente manera se presentan las canciones en un orden cualquiera y luego después de que se hace la primera descarga la canción que fue descargada pasa al primer lugar y el resto de las canciones se ordenan y se continúa ordenando de acuerdo al número de descargas que tiene la canción las canciones las canciones que se van descargando van subiendo en la lista del ranking y las canciones que nadie descarga van bajando en la lista de ranking ahora si uno confiara en la capacidad de la gente para no dejarse guiar por los juicios ajenos uno pensaría que el orden final de este proceso va a respetar en cierto sentido la prioridad que se descubrió en las canciones cuando se presentaba al azar y la verdad es que eso no sucede en general uno lo que observó este grupo fue que dependiendo del orden en que se presenten al principio es el resultado final de este proceso en otras palabras que las canciones y los grupos que se hicieron enormemente famosos en el pasado se hicieron enormemente famosos en parte debido a un esfuerzo inicial que se hizo por adquirir una fama un poco mayor que la de los demás no tanto a su calidad intrínseca sino a las circunstancias en las que se dieron por ejemplo que aparecieron juntos cuando había otros grupos produciendo canciones que no eran tan buenas bueno no sé si se entiende la explicación no sé si se entiende la explicación Rackle una de las aplicaciones más importantes de análisis de enlaces es el ordenamiento de páginas en la web simplemente contar cuántos enlaces tiene una página en general no funciona y no funciona porque cualquier persona puede crear un sitio web artificial e inflar artificialmente el número de enlaces entrantes de una página entonces cualquier sistema de ordenamiento de páginas que simplemente cuente cuántos enlaces tiene una página está condenado a fracaso porque es muy fácil crear comunidades de páginas que tengan enlaces sintéticos para aliviar este problema Pace y otros inventaron esta idea de Pacebook voy a mostrarles primero una versión simplificada de Pacebook primero hay dos cosas que se llaman Pacebook una cosa es una marca registrada en los Estados Unidos que es la forma de ordenar las páginas de Google que considera varios factores al igual que cualquier otro buscador y hay otra cosa que se llama Pacebook que es el algoritmo que es un algoritmo de análisis de enlaces que se puede aplicar a cualquier grafo y que solo contempla los enlaces en general cuando en la prensa se habla de Pacebook se refiere a Pacebook el sistema de ordenamiento global que contempla el tamaño de la página la edad de la página los enlaces y un montón de las cosas pero yo les voy a hablar de Pacebook que es el algoritmo que es que solo considera los enlaces ahora en esta versión simplificada de Pacebook cada página parte con un puntaje de un punto y se hace esta actualización que el Pacebook de una página va a ser la suma de los Pacebook de las páginas entrantes dividida por el grado de las páginas entrantes si uno no considera ese término de abajo uno piensa que si parto con un punto en la siguiente iteración lo que tengo es la suma de los puntajes de mis ancestros de la gente que me apuntaba ahora eso es un poco injusto por el hecho de que una persona puede apuntar a muchos una página puede apuntar a muchas páginas y votar por todas al mismo tiempo entonces esta división dividimos por el grado externo de una página dividimos por el número de enlaces que tiene una página para aplicar el principio de que una página tiene un voto es como cuando uno dice a una persona un voto esto es lo mismo cada página acá tiene un voto porque no importa si está apuntando a 100 páginas lo que le da a cada una es una centésima del puntaje que tenía y si apunto a dos páginas le doy a cada una la mitad del puntaje que tenía es como que estoy dividiendo mi puntaje entre la gente a la que yo apunto y no puedo crear puntaje de la nada solo puedo dividir lo que tengo entre ellos por ejemplo en la primera iteración todos parten con un punto imaginemos este grafo que tiene tres páginas solamente todos parten con un punto y en la siguiente iteración lo que van a hacer es darle su puntaje a sus vecinos dividiéndolo por el número de vecinos que sean por ejemplo la página a apunta este nodo tiene tenía un punto y lo que está haciendo es entregándole medio punto a B y medio punto a C y el puntaje final de este nodo va a ser igual al puntaje que tenía A al principio porque A tenía un punto y solo tiene un enlace saliente por lo tanto le entrega todo su puntaje a este el puntaje final de este nodo después de esta primera iteración va a ser un punto y medio un punto que recibió medio punto que recibió de acá y un punto completo que recibió de acá tienes que mirar la figura para entenderlo no es tan fácil el puntaje final de esta página va a ser simplemente la mitad del puntaje de esta página es 0,5 ahora desde esta situación uno puede continuar uno puede hacer varias iteraciones esta es la primera iteración la segunda la tercera la cuarta quinta sexta y muchas más digamos unas 20 30 iteraciones y uno llega finalmente a este resultado de acuerdo a este resultado estas dos páginas tienen más page rank que la página que está acá abajo porque están mutuamente conectadas estas son las más digamos las más relevantes de la web comparadas con la otra es simplemente un proceso de dividir el puntaje ahora este es pseudo page rank una versión simplificada la versión real y tiene que hacerse cargo de una cierta cualidad de la web que es el hecho de que tiene páginas que no tienen enlaces salientes y que si este proceso lo que hace es repartir puntaje al final esas páginas se van a quedar con todo el puntaje lo otro es que queremos que las páginas no pasen simplemente todo su puntaje a sus vecinos sino que acumulen un poco para sí mismas de manera de poder medir al final y para hacer eso lo que hacemos es añadir unos saltos al azar o sea cuando uno está en una página uno puede dividir su puntaje entre otras páginas o darle su puntaje a las páginas vecinas o repartir el puntaje una parte del puntaje hacia todo el gráfico fíjense que es como como pagar impuestos la página además de hacer todas sus transacciones que son darle su puntaje a las otras páginas además paga un cierto impuesto que después se reparte entre todas las páginas por igual ese por igual ese impuesto por así decirlo es este término es que el payback de una página tiene una cierta contribución que recibe desde todo el resto por igual sin importar cuánto enlace tenga de entrada o de salida y una cierta contribución que recibe en base a su mérito en base al grado interno que tenga en el cálculo típico de esto la proporción que uno recibe al azar es como un 15% y el otro 85% es por mérito por enlace ahora payback es un algoritmo popular de análisis de enlaces que entrega un puntaje para cada página hay otro algoritmo de análisis de enlaces que se llama hits que fue propuesto por Kleinberg en el 99 y ese algoritmo hace lo siguiente en hits uno puede considerar que en la web hay dos tipos de páginas hay hubs esto no tiene una buena traducción y autoridades los hubs son como directorios de página donde uno llega para buscar recursos de información sobre un tema por ejemplo esta podría ser la página de la wikipedia sobre un cierto tema sobre cámaras fotográficas es una página que es valiosa porque tiene muchos enlaces hacia sitios de cámaras fotográficas ahora acá podríamos tener la página de Kodak que no tiene muchos enlaces hacia sitios de cámaras pero es en sí una autoridad sobre cámaras fotográficas y este podría ser mi nota ahora este algoritmo asume que las páginas de la web están como divididas entre estos dos grupos los que son autoridades en un tema y los que son colecciones de enlaces sobre el tema y lo que hace es calcular para cada página dos puntajes uno es su puntaje como hub su puntaje como directorio de página y otro es su puntaje como autoridad su puntaje como recurso de información ahora normalmente lo que se hace para hacer Huff y Autority es lo siguiente se hace una consulta se genera un conjunto inicial de páginas que es este estas podrían ser todas las páginas que contienen el término cámaras fotográficas si uno piensa en la página web de Kodak puede ser que en la página web de Kodak ponga cámaras fotográficas yo diría que sería sería raro porque todo el mundo que llega ahí sabe que es una empresa de cámaras fotográficas por lo tanto lo que se hace es una expansión se toman todas las páginas que contienen los términos y luego se expanden a los vecinos en el sentido de páginas que entran y páginas que salen desde el conjunto inicial eso es este conjunto expandido y supongamos que la página de Kodak va a ser una de una de las páginas que está ahí que no contenía el término inicialmente pero lo contiene lo contiene muchas de las páginas que le apuntan y luego sobre este conjunto se hace se aplica este algoritmo de Gibbs ahora el método es es muy tiene una definición circular la definición circular es que una buena página de hub una página de directorio buena es una página que apunta a muchas buenas autoridades y una buena autoridad es una página que es apuntada por muchos buenos directores la definición es circular y pero a pesar de que sea circular es el proceso converte es igual que en este caso la definición también es circular una buena una página con buen page run es una página que es apuntada por páginas con buen page run esa es toda la definición y es circular pero no porque sea circular no se puede calcular en este caso el cálculo es literativo y comienza con que todas las páginas esto está mal uno debería ser ¿o no? sí uno tienen que partir con algo apuntaje acá hay uno y el hard y el authority de cada página comienza en uno y luego la iteración es que el puntaje dejando una página se actualiza utilizando el puntaje de autoridades las que apunta o sea en la primera iteración los directorios cuentan cuántos puntos tienen las autoridades a las cuales apuntan y los suman en la siguiente iteración las autoridades miran cuántos puntos de directorio tienen las páginas que las apuntan y así sucesivamente se hace este proceso iterativo al final crearlo o no esto converge y entrega un número para cada para cada página y uno de esos números del puntaje dejar de la página y el otro del puntaje con autoridad vale después de 45 minutos voy a entrar en el la siguiente tema que es web spam tal vez a este punto le voy a parar y tomar preguntas 5 minutos de preguntas ¿alguno de ustedes quieren hacer algún comentario alguna pregunta sobre la primera parte de la intervención respecto al tema que quieran pues tienen alguna pregunta sobre sí la pregunta es este algoritmo se sabe que es usado por google y por otros buscadores como un ingrediente del puntaje final este es un ingrediente del puntaje final ahora en el caso de heat es un ingrediente del puntaje final para el buscador de ask ellos utilizan half y autoridad esto es costoso de calcular porque implica además de hacer la consulta a ver hay algo de payson que es bueno que es el hecho de que se calcula una vez para toda la web al momento de indexar la web se calcula solo una vez si uno hace una consulta cuando se ordenan las páginas para calcular este ingrediente del ranking simplemente se consulta una tabla y en esa tabla está el puntaje de payson en el caso de heat es lo que se llama un algoritmo local entonces requiere que cuando uno haga la consulta se genere este conjunto raíz se expanda se haga este proceso iterativo y se calcule es más lento porque depende de la consulta que se hizo o sea el puntaje de autoridad de Kodak depende de si la consulta fue cámara fotográfica o no si la consulta fue otra entonces el puntaje de autoridad de esta página en particular puede ser cero porque depende de la consulta entonces eso significa que en Google los apps tienen una puntuación consumida o deciden las dos cosas son independientes la pregunta es si el puntaje de hub entonces si no se calcula hay cierta correlación o sea una página a ver una página que es buena que es popular es popular de acuerdo a cualquier métrica visitas enlaces entrantes calidad o enlaces salientes legibilidad de contenido accesibilidad cuando una página realmente buena casi no importa que métrica uno utilice la página de todos modos aparece cerca del principio ¿alguna otra pregunta? ¿sobre ranking o sobre algún tema? igual podemos vamos a hacer más preguntas al final voy a continuar con lo de web spam bien spam spam es un tema interesante si les pregunto que cosas hay en la web nosotros en la web que utilizamos todos los días hay ciertos sitios hay ciertos sitios la web que nosotros utilizamos tal como los barrios que transitamos a diario tienen cierta característica nosotros no no transitamos cualquier lugar en la web en un día cualquiera ahora en realidad la web 2.0 esta oferta de sitios distintos se ha expandido pero de todos modos acá en la figura hay digamos un poco cientos o un centenar de sitios en los cuales la gente pasa el 90% de su tiempo ahora eso es muy distinto esta es una muestra muy distinta de una muestra al azar de sitios web lo que una muestra al azar de sitios web muestra algo completamente distinto en realidad lo que hay en la web es la suma de todo el conocimiento humano y el porno de acuerdo a Robert Linder esta página es una captura de página de el Million Dollar Company que es un proyecto en el cual se vendieron los pixeles a un dólar y en unidades de 100 y se permitió que la gente comprara pixeles ahora lo interesante de esto es que muestra quienes son las personas que hacen publicidad en la web quienes son las personas que compran banners quienes son las personas cuáles son los temas por los cuales uno recibe spam de correo si uno mira acá casinos horno por todas partes poker marketing y hay otros que son como ganar dinero eso yo soy rico tú no si mis baratos gratis esto es un ejemplo notable eso lo dice gratis lo dice que pero seguro que gente hace bien yo haría que cosas gracias luego doctores trabajo en italiano no sé ahora toda esta gente bajar películas toda esta gente que hace publicidad representa una muestra selecta del tipo de gente que también nos manda mensajes de correo de spam y crea página web de spam lo que pasa en la web es que hay una competencia que se acelera por la atención de la gente y que las máquinas de búsqueda son árbitros de esta competencia en cierto sentido y si sin si una máquina de búsqueda no toma en cuenta el hecho de que hay gente intentando por todos los medios posibles capturar la atención de la gente alguna gente va a hacer trampa y alguna de la gente que haga trampa va a tener éxito es la mano de Dios por lo tanto un buscador un buscador tiene que mirar con cuidado una máquina de búsqueda tiene que mirar con cuidado las acciones de los sitios web porque de otra manera puede otorgarle puede otorgar como ganador puede poner al principio del ranking a una página que haya usado técnicas engañosas para lograr esa posición ahora la forma más simple de spam en la web es simplemente tomar una página y llenarla de términos por ejemplo en este caso esto es sobre alquiler de coches y lo que hay es simplemente una repetición incesante de los términos alquiler de coches una y otra vez otra forma de engaño en la web es esta idea de poner texto blanco sobre fondo blanco acá lo que hay es la palabra poches repetida una y otra vez al final de esta página otras son estas páginas que se ven más normales pero que lo que tienen es simplemente publicidad esto es publicidad esto también es publicidad esto casi no tiene información y esto de acá son es un feed rss de alguna parte esto es contenido copiado un poco de contenido copiado y mucha publicidad ¿cuál es el objetivo de esto? esta página para la consulta home security tal vez aparece en la tercera página de resultados pero como es tan frecuente la pregunta home security la consulta alguien va a llegar a esta página y de la gente que llega a esta página alguien va a hacer click sobre estos anuncios y va a entregarle dinero a la persona que creó la página aun cuando esta página no tenga nada de contenido esto es como un caso de parasitosis en la web acá hay un ejemplo de alguien que en el fondo lo que hace es tratar de vivir de unos pocos clicks que puede robarle a los proveedores de este contenido y del contenido que está en la página ahora también están casos que se ven más reales todavía como por ejemplo este buscador que es un buscador primero si uno mira las categorías acá acné pérdida de peso consolidación de deuda préstamos nombres de dominio nos parecen categorías tópicas muy generales de eso este buscador tiene algo más más interesante que es el hecho de que ellos saben lo que uno quiere porque no importa la consulta que uno haga los resultados son siempre los mismos un algoritmo perfecto ahora también también uno tiene finalmente uno también tiene estas páginas que son absolutamente normales que en sí mismas no tienen ninguna anomalía en este caso tal vez una anomalía es que hay poco contenido pero lo que hacen es crear un link farm una conexión grande de enlaces que tratan de subir la reputación de una tercera página de un tercero otra forma de engaño en la web es esto que se llama cloaking que es entregarle al buscador a la máquina de búsqueda una página pero cuando llega un usuario utilizar otra página por ejemplo en este caso hay un documento normal sobre cualquier tema el buscador cuando pide esta dirección recibe un documento normal la máquina de búsqueda luego cuando un usuario hace una consulta aparece esta entre los resultados y cuando el usuario hace clic en el resultado le aparece un anuncio no la página original este sitio que está acá es capaz de detectar si está siendo mirado por un usuario o por una máquina de búsqueda acá uno podría decir bueno la solución obvia es que la máquina de búsqueda debería hacerse pasar por un usuario pero eso no es permitido de hecho es penalizado por muchas por mucha gente que produce sitio web así que la máquina de búsqueda debe identificarse como una máquina de búsqueda y por lo tanto está expuesta a que el dueño del sitio web le entregue una página falsificada no la página que pretende mostrarle a sus usuarios otra versión de esto es el hecho de que este documento sigue siendo el mismo documento pero incluye un poco de código de tal manera que cuando un humano visita la página con un browser se ejecuta este código y uno es reenviado a otra página con el anuncio ahora este código puede ser algo muy simple puede ser algo así muy muy directo como decir que cuando yo llego a esta página entonces me va a mandar a esta otra página es simplemente decir cambiamos la cambia la localización del documento a otra página esto una máquina de búsqueda puede detectarlo sin embargo hay casos mucho más complejos en los cuales todo este código en el fondo se traduce al final en esto pero está escrito de esta manera de manera que un sistema automático al mirar esta página no sea capaz de reconocer lo que está tratando de hacer la página de hecho se puede hacer mucho más complicado se puede hacer una variable y luego definir otras cosas y luego evaluar qué pasa cuando uno y esto lo que hace es expandirse una vez y luego se expande otra vez y luego se ejecuta ahora para que una máquina de búsqueda sea capaz de detectar que esta página que está tratando de secuestrar el browser del usuario para llevarlo a otra parte requiere ejecutar todo el código de la página y dado que hay miles de millones de páginas eso es imposible de hacer para cada página así que este tipo de técnicas en realidad tienen algo de éxito ahora hay muchos mucha gente que intenta engañar a los buscadores a los sitios web a las máquinas de búsqueda y hay mucha gente que lo consigue estos son los tres buscadores más más grandes que hay no les voy a decir los nombres y cuando hice esta consulta Free MP3 Hilton Viagra habían un millón seiscientos mil resultados de esos millones seiscientos mil resultados casi ninguno puede ser legítimo acá cuando no hace crédito Bicodin préstamo tiene un millón setecientos mil resultados de nuevo tampoco es imposible que eso fuente una ecoteca porno a menos que haya habido alguna innovación en la banca eso no no tiene por qué tener un resultado real y hay así todo como un millón trescientos mil páginas que incluyen estos dos términos así que sabemos que la gente que hace spam tiene recursos suficientes como para hacerlo y tiene una cierta cantidad de éxito el hecho de que no estén en éxito implica costos para la gente que utiliza los buscadores esos costos son que tenemos menos precisión para las consultas que hacemos porque entre medio de las consultas puede que aparezcan estas páginas engañosas también para la máquina de la búsqueda tiene costos porque aun cuando sea capaz de detectar y quitar estas páginas finalmente del índice de todos modos ya las tuvo que descargar y ya las tuvo que guardar en algún servidor y las tuvo que analizar ya tiene costos de red de almacenamiento y de procesamiento sobre páginas que finalmente no sirven porque uno no las va a mostrar a los usuarios y tiene un costo también para la gente que crea sitios web porque crea una competencia desreal si una persona invierte dinero en contratar gente que cree buen contenido contenido de calidad para su sitio web no puede esperarse que esta persona compita contra alguien que lo que está contratando es a un programador que lo que haga sea tratar de engañar a la página de búsqueda es competencia desleal y crea un incentivo inapropiado ahora en la web existen muchas formas de engaño les mostré tres pero también si tenéis un blog habéis visto que hay sistemas automáticos que tratan de poner comentarios en los blogs o atacar a las páginas que son escribibles por cualquiera hay blogs que son falsos o sea que son creados por empresas para crear una reputación falsa sobre ciertos productos hay dos formas de fraude por keys una es la siguiente tenéis un sitio web le vais al adsense por ejemplo e instaláis publicidad en vuestra página y luego le podéis pedir a algún amigo que haga clic sobre la publicidad la persona hace clic sobre la publicidad y en el fondo logra robarle a la persona que está anunciándose un poco de dinero con cada clic es una forma de fraude la otra forma de fraude es que uno va a la competencia y hace clic sobre los anuncios de la competencia obligándole a la competencia a pagarle a otra persona por clics que nunca llevan a una venta un poco más torcido es la forma de engaño también hay gente que intenta averiguar cómo funciona un buscador y cómo cuál es el algoritmo de ranking que tiene y hay otros temas relacionados con recuperación de información con adversario ahora ¿por qué se llama recuperación con adversario? porque hay una relación de antagonismo entre la máquina de búsqueda que lo que quiere es mostrar contenido relevante y el adversario que lo que quiere es que su contenido que no es tan relevante aparezca entre los mejores resultados ahora la forma de detección de spam en general es por métodos estadísticos lo que se ha observado es que si uno hace este este diagrama de por ejemplo del grado de las páginas preso en la frecuencia lo que observa es que hay ciertos outliers ciertos páginas que tienen propiedades estadísticas que se apartan de la mayoría y la mayoría de estas páginas que tienen propiedades anómalas por ejemplo si observáis una página que tiene bien mil palabras de las cuales cinco mil son las mismas palabras eso no puede ser un texto en lenguaje natural esa página claramente está escrita por un programa por un método automático ahora en una en una en varias distribuciones de estadísticas de propiedades de páginas web los que se apartan de la norma son normalmente spams ahora no todos y de ahí viene la necesidad de utilizar técnicas de aprendizaje de máquina las técnicas de aprendizaje de máquina se han venido usando para cosas de recuperación de información desde hace digamos unos cinco o diez años con mucha intensidad y funciona de esta manera uno tiene las páginas web y las convierte en un vector de rasgos numéricos lo que hace es hacer una transformación del texto en estos rasgos numéricos y luego le entrega estos rasgos numéricos a un sistema que lo que hace es tratar de aprender un patrón en base a estos rasgos ahora para hacer ese aprendizaje este sistema de aprendizaje de máquina de machine learning requiere estas etiquetas de entrenamiento las etiquetas de entrenamiento son páginas que han sido anotadas por humanos en los cuales una persona ha mirado la página y ha decidido si esa página es normal o spam acá hay un problema de asimetría estas etiquetas de entrenamiento deben ser si uno gasta bastante la segunda componente entre unas páginas y otras y luego se busca cuál rasgo genera una distribución estadística más diferente entre las páginas normales y las de spam se elige entre todas las propiedades de la página cuál es la que mejor separa por ejemplo algunas que no separan bien el tamaño de la página hay páginas pequeñas pequeñas y grandes y también hay páginas de spam que son pequeñas y grandes páginas normales pequeñas y grandes y páginas de spam pequeñas y grandes el tamaño de una página va a generar dos distribuciones que van a ser muy parecidas la una a la otra y por lo tanto este rasgo que es el tamaño no va a ser considerado como algo que separe spam de no spam hay otras propiedades les voy a mostrar algunas que si pueden separar spam de no spam lo que se hace es elegir el mejor rasgo y luego dividir las páginas en dos grupos en este caso se elige un cierto rasgo por ejemplo este y luego se dice ok de esta línea para acá es normal y de esta línea para allá es spam fijaos que para un rasgo cualquiera esta división va a generar errores incluso tomando el mejor rasgo posible dividir de una manera tan estricta genera un cierto número de errores por ejemplo acá tengo 100 páginas y lo que me quedé es que con 60 páginas acá 50 spam y 10 normales y allá 40 páginas de las que son 35 normales y 5 spam ¿vale? es como el primer rasgo lo que hace es dividir las páginas en dos grupos que son un grupo que más o menos tiene todo el spam y otro grupo que más o menos tiene todo lo normal a continuación el programa que hace el aprendizaje de máquina tiene que refinar esta clasificación y lo bueno es que en un vector de características puede tener varias características con las cuales refinar en este caso se puede elegir ahora la característica B no, perdón la característica Y para dividir estas páginas se busca primero se busca cuál es el nodo en el cual hay más errores en proporción ¿sí? en que hay más errores en proporción y luego ese nodo se divide utilizando otro rasgo entre páginas de spam y páginas normales fijaros que ahora hay menos errores o sea este grupo de acá tiene solo una de spam y ese grupo de allá tiene solo una de normal al principio había 5 páginas mal clasificadas estas 5 en este árbol en este pedazo del árbol había 5 páginas mal clasificadas ahora hay solo 2 páginas mal clasificadas ahora este proceso se puede repetir al infinito el problema es que cuando uno continúa haciendo esto demasiadas veces termina aprendiendo el conjunto de entrenamiento y perdiendo poder de generalización sobre la web en general y por eso lo que se hace es repetir este proceso pero mantener este modelo de spam y no spam mantenerlo pequeño mantener algo que sea más o menos generalizable y tratar de suplir las deficiencias utilizando buenos rasgos por lo tanto el diseño de rasgos o sea el diseño de este vector es crítico porque hay tan pocos ejemplos de entrenamiento que es necesario tener características de las páginas que realmente separen qué es lo que es spam y qué es lo que no es spam la primera pregunta entonces es qué tipo de rasgos se puede utilizar segundo cómo se pueden agregar esos rasgos considerando que la web tiene una estructura de páginas que están en sitios que están en dominios y que de alguna manera uno puede pensar que elementos similares comparten propiedades similares y cómo propagar estos rasgos en el rasgo de la web otro problema es que las etiquetas de entrenamiento son costosas de obtener ¿por qué? son costosas de obtener porque requieren un experto que mide las páginas y que decida si una página es normal o spam y peor aún expertos normalmente no están de acuerdo en si una página es normal o spam esta es una captura de pantalla de la interfaz que utiliza la interfaz de reportes de una de un ejercicio de clasificación lo que hay es acá una lista de sitios y acá una etiqueta verde significa que una persona dijo que ese sitio era normal una etiqueta roja significa que una persona dijo que ese sitio era spam una etiqueta amarilla significa que una persona dijo que ese sitio era casi spam lo que le damos a la gente la posibilidad de decir que el sitio está en el borde es una etiqueta gris significa que la persona decidió no calificar ese ahora si miramos este por ejemplo una persona dijo normal y otra dijo normal eso está bien hay acuerdo en este caso uno dijo que era spam y el otro dijo que era spam también hay acuerdo acá uno dijo que era normal y el otro dijo que era sospechoso no hay un acuerdo completo pero hay cierta alineación acá una persona dijo normal y esta otra dijo spam y otra dijo spam ahí hay un desacuerdo y en algunos casos en pocos casos hay desacuerdo completo hay más bien cosas de este tipo acá por ejemplo claramente la página está en el borde entre spam y no spam porque una persona dijo que era spam otra dijo que no y otra dijo que era sospechoso y acá por ejemplo hay acuerdo y acá no en general el acuerdo sobre las etiquetas de normal y spam es sustancial pero no perfecto y el acuerdo sobre cuando una persona dice eso quiere decir que cuando una persona pone la etiqueta de spam sobre una página lo más probable es que la segunda persona también diga que es spam pero existe una probabilidad alta de que la segunda persona diga que es normal no es trivial no es un acuerdo completo en general hay un acuerdo moderado entre distintos evaluadores el hecho de que haya acuerdos moderados entre distintos evaluadores significa que el conjunto de entrenamiento tiene que ser más grande para suplir este ruido que están introduciendo los evaluadores ahora uno puede estudiar los enlaces de las páginas para decidir qué es spam y qué es no spam en estos histogramas lo que hay en barras es el histograma para páginas normales y lo que hay con líneas es el histograma para spam lo que hay en el lado izquierdo es una muestra del 2002 y lo que hay en el lado derecho es una muestra del 2006 fijémonos solo en el lado derecho porque es más realista de la situación actual y tenemos acá el dado interno o sea el número de enlaces entrantes y el número de enlaces salientes de una página ¿qué observamos? observamos que las páginas de spam tienden a tener más enlaces entrantes que las páginas normales pero uno no puede decir fijar un límite duro acá y decir bien dado esta observación si tienes más de 500 enlaces de entrante automáticamente spam eso no se puede hacer porque la separación no es perfecta lo mismo acá pasa con el enlace con el dado externo con el número de enlaces salientes las páginas de spam tienden a tener un poco más de enlaces salientes que las páginas normales ahora uno puede hacer cálculos un poco más detallados uno podría aplicar esta técnica que se llama TrustRank lo que se hace es se toma un conjunto de páginas en que uno confía a priori por ejemplo las páginas web de ciertas universidades las páginas web de gobiernos y de organizaciones que tengan cierta reputación y luego uno sigue los enlaces desde estas páginas buscando llegar hasta toda la web y lo que hace es medir que tan cerca está cada página de este grupo de nodos de alta reputación si una página está muy lejos de estos nodos de alta reputación y sin embargo tiene un muy alto page rank es algo muy sospechoso si una página si una página es tan buena como para merecer mil enlaces ¿por qué no tiene ningún enlace desde alguna de las páginas que tienen alta reputación? esa es la pregunta que se plantea este algoritmo de TrustRank y funciona de hecho si uno toma por ejemplo el primer backend de las páginas que tienen menor TrustRank lo que se encuentra es que si una página tiene un TrustRank que sea muy pequeño es casi tres o cuatro veces más probable que sea spam que que sea no spam de todos modos la separación nunca es perfecta es también un mensaje de las cosas de web spam que ninguna técnica de por sí entrega toda la respuesta sino que lo que hay que hacer es juntar varias características de las páginas y con ellas construir automáticamente un modelo que utilice varias a la vez para definir cuáles son spam y cuáles son no spam lo mismo para ordenar páginas ningún algoritmo o sea FaceRank, Kids o etc. logra capturar completamente la relevancia de las páginas en la web es necesario utilizar varias técnicas a la vez para lograr una buena una buena métrica otra cosa que uno puede observar es que las páginas que tienen alto ranking y las páginas que tienen bajo ranking tienen comportamientos diferentes en el Hopplot en este gráfico en que uno dibuja cuántos nuevos vecinos tiene una página a una cierta distancia por ejemplo las páginas que tienen buena reputación tienden a tener rápidamente muchos enlaces entrantes y a alcanzar rápidamente el máximo eso quiere decir que están muy al centro del gráfico de la web en cambio una página con mala reputación tiende a estar mucho más alejada del centro eventualmente si uno sigue los enlaces va a llegar a páginas de buena reputación pero se demora mucho más tiempo en términos de cuántos saltos debe hacer ahora computacionalmente esto es muy difícil de medir pero uno puede hacer aproximación una de las medidas interesantes que uno puede hacer es buscar en qué punto veamos así el número de vecinos de una página va a crecer en los primeros tres o cuatro enlaces más o menos al doble en cada iteración si uno toma si uno tiene cinco enlaces entrantes si hay cinco páginas que me apuntan yo veo quiénes apuntan a ellos voy a tener diez y luego veinte siempre va a ser normalmente es como el doble ahora en una página de spam lo que sucede es que puede tener mil vecinos pero después esos mil vecinos son sólo páginas sintéticas son sólo páginas artificiales y pocas de ellas tienen enlaces distantes así que esos mil vecinos no van a tener dos mil vecinos a su vez sino que tal vez tengan mil cien o mil cincuenta un poco más y luego uno llega al centro de la web y ahí ya comienza a acumular más vecinos como uno podría pensar que el número de enlaces de una página de spam crece rápido pero después dado que casi todos los enlaces entrantes son artificiales se estancan y eso eso tiene una eso se puede medir o sea uno puede mirar cuál es el mínimo de crecimiento que tiene la vecindad de la página a una cierta distancia y uno lo que observa es que para una página normal normalmente es el doble muy marcadamente el doble en cambio para una página de spam en algún momento la vecindad se estancan este proceso de ver quiénes me apuntan empieza a encontrarse siempre con la misma gente y si uno se encuentra siempre con la misma gente siempre con las mismas páginas significa que la vecindad de esta página es artificial ahora no solo los enlaces se pueden estudiar sino que también se puede ver obviamente el contenido hay cosas que uno puede preguntarse como por ejemplo cuánto del texto que hay en la página es visible si hay texto blanco y si el texto blanco sobre fondo blanco es una gran parte de la página entonces es muy probable que la página sea fraudulenta otra cosa que uno puede preguntarse es cuántas de las consultas populares aparecen en la página uno toma las 500 consultas más populares de un buscador y luego cuenta para una página cuántas de estas consultas populares tiene y está bien si la página incluye el término mp3 y está bien si habla de paris filto y está bien si habla de diario no hay problema ahora si lo único que hace es hablar de mp3 paris filto se den gratis y películas y a grandes fondos lo que estamos viendo es que la página está apuntando primero a tópicos que son muy diversos y segundo que es anómalo que los únicos términos que aparezcan en la página sean términos que son consultas populares eso prácticamente está anunciando que la página es una página de spam eso es lo que se llama esto query pesition y query recall es mirar cuántos términos populares tiene la página ahora no todo por ejemplo esto es exactamente lo que le estaba diciendo las páginas de spam tienden a tener muchos más términos populares términos que son consultas populares en su contenido que las páginas normales de hecho muchas de las páginas normales no incluyen ninguno de estas consultas que son populares un gran porcentaje de las páginas no toca ninguna de las de las top 500 consultas que hay en la web porque simplemente hay otros temas no solamente las cosas que la gente busca en cambio una página de spam tiende a apuntar directamente a las consultas que son más frecuentes para tratar de parasitar de los clics que tienen esas consultas ahora en los últimos 10 minutos les voy a mostrar que una observación que se puede hacer es el hecho de que las páginas de spam y las páginas normales tienden a andar juntas en la web este es un diagrama que se obtuvo en base a 6.000 sitios marcando como blanco cuando son normales y como negro cuando son spam y lo que se observa en este caso por ejemplo primero la dirección de los enlaces fue descartada de manera que una línea o por claridad las flechas están omitidas una línea significa un enlace direccional o sea que esta página apuntará de allá en cambio dos líneas significan un enlace bidireccional que las dos páginas se apuntan entre sí por eso hay a veces una línea y otras veces dos lo primero que observamos es esto que se mencionaba de que existe una componente muy conectada y grande al centro de la web y muchas otras componentes pequeñas entre las componentes pequeñas las que están separadas del núcleo de la web lo que hay es estas comunidades de admiración mutua en que hay varias páginas de spam que se apuntan todas entre sí y acá hay otro ejemplo pero también eso ocurre con páginas normales por ejemplo si uno piensa en la página de una universidad si el sitio de la universidad está bien construido entonces es posible llegar de cualquier departamento a cualquier otro departamento siguiendo enlaces si el sitio de la universidad está desconectado eso puede generar problemas para una persona que esté buscando información y esté en el lugar inapropiado porque va a requerir no va a poder llegar a la página de otro departamento aun cuando está dentro de la misma universidad por lo tanto incluso sitios buenos tienden a estar conectados entre sí todos con todos lo importante es que cuando ocurre algo así o todos son normales o todos son spam con alta probabilidad de modo por ejemplo acá todos son normales acá todos son spam todos son spam todos son normales todo es spam y acá hay un clases que está mezclado en este caso por ejemplo hay una página de spam y un montón de páginas normales que están más o menos juntas ahora miremos el centro del grafo que es donde está la mayoría de las páginas de alta reputación acá también observamos que las páginas de spam tienen que estar juntas esto fue generado usando un modelo de resortes en el cual la proximidad entre las dos páginas viene dada por una fuerza de reacción que depende de la intensidad del enlace entre las dos páginas de cuantas páginas distintas se apuntan de un sitio a otro y lo que hay es que las páginas de spam tienen esta junta ahora siempre están estos de acá estos son los spams realmente buenos esos que nunca vamos a encontrar de ninguna de ninguna manera porque ellos logran camuflarse cuidadosamente en el grafo y segundo que ambicionan poco acá hay un sitio de spam solamente rodeado de una nube de sitios normales lo bueno es que si uno solo tiene un sitio de spam no consigue mucho para lograr dinero necesita varios sitios de spam y eso significa que va a ser más fácil detectar este grupo ahora uno puede aplicar varias técnicas con esto una por ejemplo es hacer una predicción inicial o sea tomar el sistema de aprendizaje de máquina y decidir bien de acuerdo a las propiedades estadísticas de estas páginas voy a asumir que estas spam y estas son normales que estas spam estas dos y estas son spam y el resto son normales y que estas son casi todas spam excepto estas dos esto es una predicción o sea es lo que el sistema automático entrega como salida a continuación uno puede hacer clustering dividir el grafo en segmentos muy conectados y reasignar las etiquetas por voto de mayoría en este caso ese spam tal vez el sistema automático se equivocó y lo puso como spam siendo que era normal y lo que hacemos es corregir la etiqueta haciéndolo ahora normal en este caso de acá no hay una mayoría clara así que vamos a dejar las etiquetas como están y en este caso de acá si hay una mayoría clara y estos otros que eran que de acuerdo a la previsión inicial parecían normales están tan cerca de los malos de la gente que hace spam que los voy a reetiquetar como spam de hecho esto aumenta la precisión de la este refinamiento aumenta la precisión del sistema de spam otra cosa que se puede hacer utilizando la misma observación que es el hecho de que la gente que hace spam anda junta es hacer una predicción inicial y asignarle un puntaje que esta vez no es binario no es sí o no sino que es un número que dice qué tan seguro está el sistema automático de que esta página sea spam o no y esta predicción está representada acá por el color del nodo lo que está muy oscuro significa que es seguro que son spam los que están en blanco significa que seguro que son normales y los otros están entre medio lo que uno puede hacer es propagar esta predicción veis lo que esto lo hice a mano pero la idea es que uno parte de esta situación y luego lo que hace es que un nodo blanco que está cerca de nodos negros queda un poco más gris un nodo negro que está cerca de nodos blancos queda un poco más más tarde es como que a ver por ejemplo miramos este no este nodo esta es la predicción inicial pero él está rodeado de nodos blancos por este lado de acá a pesar de que tiene algunos nodos oscuros por allá pero en general digamos que tiene más blanco que negro y lo que se hace es que se aclara un poco se hace un poco menos y lo mismo pasa con este nodo de acá tiene un vecino del cual creemos todo esto son probabilidades son la salida del programa de detección son probabilidades este creemos que es spam este no y por lo tanto a este lo aclaramos un poco y este que está rodeado de dos spammers lo oscurecemos un poco porque creemos que está muy cerca de otros nodos de spam ahora una tercera cosa que uno puede hacer es hacer lo siguiente vamos a hacer un ejemplo con tres páginas estas tres páginas y hay una predicción que es esta y para cada página y esta predicción está basada en los rasgos de la página a continuación lo que se hace después de computar esta predicción inicial es ver cuál fue la predicción de mis vecinos y sacar el promedio de la predicción de los vecinos en este caso por ejemplo esta variable va a ser simplemente la probabilidad que le asignó el clasificador inicial a esta página de ser spam esta va a ser el promedio entre estas dos y esta va a ser la de esa y a continuación se ejecuta de nuevo toda la maquinaria de detección de spam pero utilizando un atributo extra que es este este atributo ZA que se agrega y luego se realiza el mismo proceso es como si estuviera haciendo una predicción y luego refinándola mirando qué fue lo que predijo el mismo sistema para los vecinos y luego incorporando esa predicción en una siguiente iteración del modelo ahora en general uno puede tomar esta técnica y agregarla una después de la otra por ejemplo nosotros partimos de un sistema que tenía que detectaba más o menos un 79% de las páginas de spam con un 6% de error 5,7% de error y utilizando varias de estas técnicas uno puede llegar a detectar el 85% de las páginas de spam en vez de 79% son varios puntos de incremento a costa de cometer más errores en términos de falsos positivos ahora uno puede aplicar toda esta maquinaria un par de veces más y logra subir por ejemplo de 79% a 88% con un moderado incremento en la tasa de error siempre hay un juego entre qué tan agresivo es el clasificador respecto a qué tanto error uno pone para resumir la charla que vamos a dejar en la web tiene primero habla sobre estas dos hipótesis una de la localidad tópica páginas cercanas corresponden al mismo tema y la hipótesis de que un enlace significa un voto hay ciertas operaciones primitivas que existen por ejemplo medir la similaridad entre dos páginas ordenar páginas de acuerdo a un cierto algoritmo de enlaces realizar propagación que se utiliza en Patreon en Heaps y en esta última técnica de detección de spam y les mostré también una aplicación a web spam hay varias referencias al final del paper sobre estos temas al final de la presentación sobre estos temas por si les interesa profundizar en alguno de ellos gracias vamos a ver el turno de preguntas ¿se alguien quiere plantear una duda o una pregunta a los castillos? Quería preguntarte si los procedimientos de la aplicación página con árbol de decisión dependen del orden de las características que se decide incluir a la hora de clasificar en el spam y en el spam esta área de aprendizaje de máquina es un mundo en sí mismo hay mucha investigación sobre aprendizaje de máquina y ellos tienen sus propias líneas de investigación una de sus líneas de investigación es la creación de estos métodos por ejemplo de árboles de decisión otra línea de investigación es selección de atributos que son sistemas que lo que hacen es hacer exámenes de los datos por ejemplo una técnica que se utiliza de hacer muestreo de los datos o sea un atributo es bueno si cuando yo selecciono la mitad de los datos y selecciono la otra mitad al azar el atributo se comporta más o menos igual en los dos conjuntos si un atributo solo separe la mitad de los datos aunque separe muy bien es un mal atributo porque no generaliza bien entonces hay este tipo de test que se hacen automáticamente sobre los atributos para definir cuáles son mejores y cuáles menos ahora algo que si es relevante en la práctica es que vale la pena hacer esta selección de atributos primero y luego pasarle las cosas al algoritmo porque hay algoritmos que no son muy buenos en seleccionar atributos y que tienden a utilizar incluso atributos que no son que no generalizan bien entonces uno genera no sé 200 200 números por cada página luego los filtra por un mecanismo de selección de atributos y selecciona 50 y luego le pasa 50 al programa de aprendizaje de máquina para que entreguen el modelo eso ¿alguna otra cuestión? bueno pues nada una vez nada muchas gracias y muchas gracias a ustedes el palacio gracias aplausos 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 aplausos